El Atlético de Madrid vuelve a recuperar la primera posición del campeonato Abrió el marcador este sensacional tanto de Vizcaíno ante el Oviedo El Español como ayer le sucedió al Barcelona resbaló Empate ante el Zaragoza Y muchas caídas, muchas jugadas conflictivas En el Molinón entre el Sporting y el Real Madrid Salva Iriarte ha dejado de ser entrenador de la Real Sociedad Muy buenas noches, bienvenidos a Solo Goles El Atlético de Madrid recupera el liderato y además lo hace sin compañía El Barça y el Español que ha empatado en casa quedan a dos puntos de distancia Solo una victoria a domicilio, la del Valencia en Albacete El Atlético siguió viviendo en crisis, supuesta crisis Durante los primeros 15 minutos del partido con el Oviedo El conjunto azul sometió a la defensa rojiblanca a una auténtica tortura de la que salió indemne Gracias a los reflejos de Molina en dos claras oportunidades de Carlos y Oli a Bocajarra El Oviedo jugó ese primer cuarto de hora con tal soltura que muchos temieron lo peor Para un Atlético en entredicho en los últimos tiempos Su desconcierto alcanzó la cumbre cuando Berto llevó un balón al área y cedió Duboski El eslovaco largó un sonoro chutazo al poste que fue el golpe final de todo lo bueno que hizo el Oviedo hoy A partir de ahí, poco a poco, el Atlético se dejó ver en el área de Mora Cuya portería salvó Berto Inestremis a cabezazo de Kiko Y ya en el minuto 21, Roberto cedió un buen balón a Vizcaíno Que el medio centro convirtió en el primer gol de la tarde Vizcaíno con buen criterio disparó con colocación en vez de intentar el remate duro como acostumbra Poco después fue Simeone quien al rematar un servicio de Toni puso en claro peligro a Mora En el segundo tiempo el Oviedo se fue diluyendo aunque tuvo una buena oportunidad por medio de Oli Que no acertó con la meta desguarnecida Y en el minuto 16, Kiko comenzó la jugada que en colaboración con Simeone y Pénez Valió el segundo tanto del Atlético Simeone volvió a ser el hombre polivalente que desniveló la lucha arriba con sus llegadas vertiginosas Roberto, que sustituyó a Caminero, tuvo una buena actuación Su centro lo cabeceó Pantic al larguero Pudo golear de nuevo Simeone en otra jugada con Pénez y Kiko como colaboradores Y el propio Kiko estuvo a punto de marcar lo que hubiera hecho justicia a su constante aportación al juego de su equipo En el minuto 43 de este segundo tiempo en jugada de córner Pirri, sustituto de Kiko, largó un centro pasado que López enganchó para conseguir el tercer y definitivo gol de la victoria rojiblanca Roberto estaba en fuera de juego posicional pero no López que marcó el tanto de forma reglamentaria Tosak varió el esquema del Deportivo para recibir al Valladolid Con el 4-2-3-1 buscaba crear más ocasiones de peligro Y su estrategia le salió bien ya que en el minuto 2 de encuentro llegó el primer tanto deportivista En una jugada que inicia Bebeto y que termina de forma desafortunada la defensa vallisoletana El Deportivo llevaba 427 minutos sin marcar Chiqui a la parte superior de la imagen está en fuera de juego Manjarín recoge el pase de Bebeto, centra, el balón lo rechaza Vara y Antía en propia metamarca El gol no desarmó al Valladolid que muy ordenado intentaba frenar la avalancha gallega Y dispuso de buenas oportunidades como esta a la que no llega Torres Gómez O este otro centro de Peternac por el que luchan Rivera y Soto El balón fue rechazado finalmente por la defensa El Deportivo con un juego fluido y vistoso dominaba sin embargo a ráfagas Donato y Mauro actuaron hoy como centrocampistas de contención Y la disposición de tres medias puntas aumentó la capacidad ofensiva de los coruñeses Y esta vaselina de Chiqui a César la tiene que sacar en última instancia, Turiel El Valladolid sin embargo aprovechaba bien los espacios de los blanqueazules Fernández el que centra y Peternac el que remata de cabeza Quedaba un cuarto de hora y el gol podía llegar para ambos equipos Se fraguó para el Valladolid con ese excelente remate de cabeza del joven Turiel Fernando saca la falta y Turiel se impone en el salto a Nando Pero duró poco la alegría de los vallesoletanos Porque Fran colocó nuevamente uno de sus maravillosos pases Que recogió Bebeto y convirtió en el 2 a 1 Es su décimo tanto en la liga El brasileño con la pierna derecha levanta lo justo para batir a César El 3 a 1 llegó 10 minutos después en otra acción al contraataque Balón largo para Bebeto Que aguanta bien a Juan Carlos Se va de César y lo bate por segunda vez Excelente la acción individual de Bebeto Que deja al defensa y al portero Y con el exterior del pie marca Y aún pudo rematar otra noche mágica Si hubiera aprovechado ese rechace de César Al final 3 a 1 Clara victoria para el deportivo Y aplausos en Riazor Gran encuentro el disputado en el Mántico entre Salamanca y Athletic Los vulvaínos comienzan dominando y disfrutando de las dos primeras ocasiones En la primera, Echevarría dispara alto Y en la segunda, el mismo jugador Encuentra la oportuna réplica en Aizcurúa Pero el Salamanca toma pronto el ritmo del partido Y Rodolfo en tareas atacantes está a punto de marcar a pase de Bárbara Lo que se produciría a los 26 minutos El centro es de Bellisca Claudio no acierta por dos veces Pero Stinga aprovecha el rechace para lograr el 1 a 0 Vemos repetido el tanto del rumano Ovidiu Stinga La unión puede ampliar su ventaja Jugada de Josema Y Bárbara, increíblemente, no logra el 2 a 0 En la repetición vemos la gran intervención de Valencia Primero con las manos Y después con el pie El segundo tiempo comienza competición bilbaína de penalti Por la caída de Echevarría ante Rodolfo Pero las mejores oportunidades son para el Salamanca De la mano de Claudio A la primera responde bien Valencia Y en la segunda, cabecea afuera el centro de Bellisca El Athletic logra empatar a los 26 minutos En un gran disparo de Julen Guerrero Un espléndido lanzamiento del capitán bilbaíno Pero solo 8 minutos después Vuelve a adelantarse el Salamanca Y Turrino roba el balón Centra Bellisca Y Bárbara bate a Valencia Es el quinto tanto de John Bárbara En esta liga Un gol que sitúa a la Unión En una posición tranquila en la clasificación Vecinos y rivales Albacete y Valencia Eran protagonistas de una tradición Que hoy se ha roto Con Floro nunca había perdido en liga El conjunto manchego frente a los levantinos Pero esta tarde El equipo de Luis Aragonés ha ganado por 1 a 3 En el Carlos Belmonte Que hoy vivió emoción, goles y apagón incluido Se adelantó en el marcador el Valencia Al pase de Mendieta Responde Miljatovic Con un certero cabezazo Era el minuto 5 Y el Albacete se veía obligado A remontar un resultado adverso A Gómez López, árbitro del encuentro Se le reclamaron dos jugadas dentro del área Esta es la del Albacete Belica pide mano de Mendieta Que no pareció existir El colegiado había señalado una falta previa En una indecisión entre Sotero Y su guardameta Marcos Pudo el Valencia conseguir un nuevo gol Miljatovic se hace con el balón Pero la reacción del defensa Impidió el tanto La otra jugada conflictiva llegó en el minuto 40 Centro de Galvez sobre Miljatovic Y cuando está a punto de marcar Cae derribado Sin posibilidad de jugar el balón Alejandro Entra por detrás al jugador valencianista Y la primera mitad concluía con una oportunidad desaprovechada por Schaich El mérito de Zubizarreta es evidente Se iniciaba el segundo periodo con un Albacete muy ofensivo Schaich enviaba el balón al poste El empate 1 llegó en el minuto 12 Falta que saca Milica Y sorprende a Zubizarreta Al croata le vino bien la cabeza de José Ignacio Que desvió la trayectoria del balón Y con el empate El Carlos Belmonte quedó a media luz Fueron 15 minutos de frío y espera Hasta que se reanudó de nuevo el encuentro Entonces llegaron nuevas ocasiones Y dos goles más El Albacete se pudo poner con ventaja Con un disparo con la derecha de Kasumov Parecía que se iba a cumplir la tradición Pero en los últimos minutos El Valencia marcó dos goles Milatovic marcaba el 1-2 Salta Viola con Coco Y sin dejar caer el balón Milatovic lo empalma al fondo de la portería Era su noveno gol Y sobre el pitido final Viola marcaba el 3-1 definitivo Supera a Coco y Sotero Y con la izquierda dejaba a Marcos como espectador Con este resultado finalizaba el encuentro El Albacete lleva 8 encuentros sin ganar Y es antepenúltimo El escollo defensivo Vallecano Al llegar a los 14 minutos Moya avanza por la banda Y logra un buen centro al segundo palo Que no corta ni Wilfred ni de Quintana Pero el derechazo de Zucker Lo despeja casi en la línea Cota A balón parado el rayo prueba Fortuna Aquino y bloquea bien un Zue 20 minutos En el segundo tiempo Rafa Paz de banda Para Moya que se va de Alcázar El envío que no despeja de Quintana Lo malogra Davor 51 minutos A los 60 Aquino le roba la pelota a Pedro Que viendo la entrada de Ezequiel Castillo Se la pone en los pies Pero la toca muy forzado y detiene un Zue Diagonal de Marcos a Zucker Que intercepta de cabeza de Quintana Concesión a Wilfred Que ya ha salido demasiado Superado el portero de Espeja Baroja 65 minutos Y ahora triada de saques de esquina Preludio de gol Pasado el minuto 69 Moya y cabeceo de Juanito Que palmea Wilfred Zucker intenta el olímpico Pero el metarrayista Exhibe su envergadura El tercero no cuenta Pero si el cuarto Moya y desplazamiento a Diego Antes del cabeceo de Castillo Su rechace le viene a Rafa Paz Que coloca el balón en la cabeza de Juanito No atina Zucker de primeras Ni está fino Wilfred Alcázar gira sobre sí mismo Y suelto en el área chica Le viene a Ezevenet Que cruza el cuero Para que muy torero Muslín Azurda Lo coloque a la red de Zucker Sexto del croata en liga 71 minutos Quizá en fuera de juego Pudieron empatar los del Marcos En esta jugada que nace en cota José Mis ayuda con el brazo izquierdo Mete para Guillerme Se adelanta un poco la pelota Y está atento un zué Ante el ya habitual piscinazo del brasileño Que sería expulsado 10 minutos después 88 minutos Por anticiparse al lanzamiento de una falta Segunda tarjeta amarilla Y casi se enzarza con el árbitro Por último Cuando congelan los de Juan Carlos Pedro desaprovecha esta oportunidad Después del recorte Enviando la pelota fuera El tiempo estaba cumplido El campeón del mundo de fondo en carretera Abraham Olano Recibió el homenaje de Anueta Por séptima temporada La Real impidió la victoria del Barcelona Se repitió el empate a uno de hace un año Impusieron los realistas Velocidad y anticipación Aunque de Pedro Fallara en esa primera oportunidad A la fuerza del rival El Barça opuso calidad Primera ocasión a los 10 minutos Fue para Rullé Yau Muy eficaz en la recuperación del balón Busca la velocidad del austríaco Port Salvo Busquets Acertadísimo en todo el encuentro Asiente Salva Iriarte Cesado como entrenador de la Real Cruyff sancionado en el parco Una acción en la que intervienen Los tres extranjeros del Barça Figo Hagi en gran momento Centra Y el remate de Popescu fuera Superado el minuto 45 De la primera parte Marcaría el Barcelona Yika Hagi cruzó para Óscar Y gol de este En pretemporada Y en anteriores encuentros de liga Cruyff en ausencia de Kodro Ha colocado a Óscar en posición de ariete Óscar logró su tercer tanto en la liga El bosnio Kodro Comenzó a prepararse en la banda Al dar comienzo a la segunda mitad A la que pertenece este disparo Tegracio De nuevo Hagi En funciones de lanzador Alberto Que cumplía su partido número 100 Interceptó el disparo de Ton Kodro en su vuelta Noeta fue recibido con ovación Y a los 10 segundos Este cabezazo que salvó Idiáquez No había remachado la victoria Del Barcelona Y la pelea de la Real Le hizo merecer el empate Llegó en el minuto 36 Marcó Idiáquez a pase de De Paula No hay fuera de juego En contra de lo reclamado Por los blaugranas La reiteración en la protesta Hizo que Guardiola recibiera La segunda tarjeta amarilla Y con ella la expulsión En los últimos momentos La Real sitió la meta de Busquets Primero Carpín Y después Gracia de cabeza Se señaló fuera de juego La posición del atacante Era reglamentaria Y más trascendencia hubiera tenido La reclamación de Loren de penalti Mucho ambiente en Sarriá Y a los dos minutos Dani En su primera intervención Logró sorprender a Toni Y a todos los espectadores Desde ahí Cada equipo dispuso de medio tiempo El encuentro fue muy interesante Dirigió la contienda Al andaluz López Nieto Quien fue muy protestado La réplica local Un disparo de Lardín Y un despeje de Juanmi Jugó muy bien El Zaragoza en la primera mitad A la conta Y Toni Destajó el balón bombeado De Dani En el minuto 39 Toni vuelve a despejar El chut de Higuera Y poco antes del descanso Javi obligó a lucirse a Juanmi Tras el receso Jugada personal de Lardín Que cruza en exceso el balón Ahí la tiene Y el disparo final Del delantero internacional Albiazul La jugada polémica Entre Javi y Solana Se produce en el minuto 8 Presten atención A esta otra toma De la misma jugada Ahí la tiene Y en el minuto 9 Benítez consiguió El gol de la igualada Definitiva Tras un pase de Javi Jugó mucho Y más el español Que su rival Durante todo el segundo tiempo El gol De Benítez Al final se llegó Con mucha incertidumbre Y si no Ahí tiene una muestra Pero el empate Fue inabobible El español El español conserva su tercera plaza A pesar del empate Y tiene a 7 puntos de distancia Al cuarto clasificado Toda una proeza Camacho Su entrenador Benítez Uno de los hombres más distinguidos En estas últimas jornadas Son Algunos de los ejemplos De lo que es Una bonita historia La historia se situaría En una aldea Como esta Sus moradores Estarían protagonizando Hazañas que correrían De boca en boca Insólitas antes Ahora frecuentes Algunos afirmarían Que la singular personalidad Del jefe Sería la razón De las conquistas Otros Que solo la poción mágica Que el druida De la aldea Suministra A algunos de sus hombres Sería la causante De tal demostración De fortaleza La difusión No tiene nada que ver En esto Es el entrenamiento diario Es el que me da La fuerza Para los domingos Para correr Arrollarían a donde fueran Con enemigo grande O pequeño Muy pronto Las historias Sobre sus increíbles Saltos y carreras Serían conocidas por todos Y habrían de estar atentos Porque serían muchos Los que necesitados de triunfos O en horas bajas Enloquecerían Por tener la fórmula mágica Y acecharían Por sus más escondidos secretos Yo en esto del fútbol Soy demasiado realista ¿No? Siempre me gusta tener Muy a sentar Los pies en el suelo Y hablar cuando se finaliza No entre medias Ni nada de eso Habría días mejores y peores Como ha ocurrido hoy Pero tal y como sucede En algunas historias Y dada la armonía Que los une Siempre terminarían Engullendo un sabroso asado A la luz de la luna Esto es solo una historia Pero en el caso Del español de Camacho Quizá no esté muy lejos De la auténtica realidad Obélix El representante de la fuerza Vestido de español Aunque el equipo españolista Tiene también mucho de asteris De inteligencia Seguimos con nuestro repaso El Betis Arrancó un positivo Ante el Racing De Santander Un punto Los tres se quedaron Embalaídos Con la victoria del Celta Ante el Mérida Y en el Molinón En el Molinón Han sucedido muchas cosas Y eso que no ha habido goles Pero muchas jugadas Han merecido terminar En la red Con el balón Aunque el personaje Del partido Un personaje involuntario Porque siempre Quiere pasar inadvertido Ha sido este hombre López de la Fuente El árbitro Vaya partido Que le ha tocado Que de jugadas conflictivas Analizaremos Si le sale Cara o cruz Su trabajo Y comenzaremos También con el Último encuentro El Tenerife Compostela Y nos van a permitir Que saquemos antes Una imagen En un lanzamiento De penalti Otro de los que se han Errado en esta jornada Porque no lo va a olvidar En mucho tiempo Pizzi Se puede fallar el penalti De hecho el portero Está muy bien Pero fallar lo segundo Si que parece imposible No daba crédito El propio Pizzi Pero la pelota No entró Y mira que es un gran goleador El Tenerife Consigue con el de hoy Su quinto empate consecutivo Ocho en total En las 14 jornadas Con un tiempo Para cada equipo Y el Compostela Aprovechando bien Sus oportunidades Al contraataque El Tenerife cosechó Su cuarto empate consecutivo En el Eliodoro Rodríguez López Y enlaza su séptima jornada Sin conocer la victoria Solo ha ganado Un partido En su propio campo Aunque los comienzos Fueron prometedores Para los tinerfeños Con dos buenas intervenciones De Falagan Tras lanzamientos De Vivar Dorado Y una falta Que lanza Chano Reacción al Compostela Y un centro medido Al segundo palo Lo estrella en el Tocornal Este jugador Sería expulsado A punto de terminar El encuentro Por doble tarjeta amarilla Una jugada trenzada Con precisión Por los gallegos En la que Fabiano Logra un buen envío A Ojen Que remata fuera Y se queda dolido En su lucha con Ojeda A los 35 minutos El capitán Felipe Lanza bien sobre Pisi Que es derribado Por Falagan Marín López Señala al claro penal El propio Pisi Se encarga De lanzarlo Y falla en dos tiempos No tuvo su tarde hoy Sin lugar a dudas Cinco minutos después Una buena jugada visitante Tiene su recompensa Fabiano corre La banda derecha Y esta vez sí Ojen Acierta en el remate De cabeza Haciendo buena Una combinación Que se repitió Muchas veces Fue el final De la primera parte Nada más empezar La segunda Chano saca un córner Y Ibar Dorado El que toma Las riendas del equipo Cuando no está Jokánovic Conecta un buen cabezazo Que bate a Falagan Era el empate Justo y definitivo A los 12 minutos Fabiano Fabiano En otra buena intervención Remata al Posken Y el rechace Lo envía fuera mal Destacada acción De Robaina Que deja un balón claro Que falla Pisi En su remate Y al que no llega Aguilera En otra buena ocasión Las dos últimas jugadas Dan prueba De la igualdad del partido Un remate de Ojen fuera Y otro de Felipe A centro de Pisi Que sale por encima De la portería Resultado de empate A uno justo En el Eliodoro Rodríguez López En Balaídos El Celta Ha confirmado Esta tarde La mejoría Que el equipo Apunta Desde que Fernando Castro Santos Ocupa La dirección técnica Del Celta El Mérida Planteó el choque Sobre la base De una defensa Numerosa y firme Con rápidas salidas Al contragolpe Pero fallaron En la concreción Prieto Fue el más peligroso Del antero visitante Leal ha demostrado Las condiciones Que le llevaron A ser el mejor portero De segunda La pasada temporada Especialmente Tras este disparo De Goodell Al borde Del descanso Llega el 1-0 Centro Muy templado De Mariano Y remate De Ratkovic Pasividad En la defensa Visitante El partido Quedó decidido Cerca de la media hora De la segunda parte Primero con el 2-0 Concretado Por Bicetich Y poco después Con la expulsión De Correa Por esta falta Al propio Bicetich Que le supuso La segunda cartulina amarilla Y por tanto La roja El Mérida Apenas pudo Inquietar En los minutos Finales El marco De Prats E incluso Pudo marcar Más goles El Celta Siempre Con sus extranjeros Ratkovic Goodell Y Bicetich Como jugadores Más peligrosos Lediakov El ruso Fue el mejor jugador Del partido Durante el primer tiempo En estos primeros minutos Manda al Sporting Ante un nervioso E impreciso Real En esta fase Al borde Del fuera de juego Lediakov Dispone de la mejor oportunidad local Sin embargo El Madrid reacciona Y llega con peligro A golpe de jugadas polémicas La primera está Entre Ramón Y Álvaro La siguiente En el saque de esquina Empareja A Vango Y a Milla En la tercera López de la Fuente Pita penalti Es el minuto 22 Centra Raúl Corre Álvaro Y cae ante Muñiz Zamorano Falla el penalti Aquí no termina El trabajo de López de la Fuente En el minuto 26 Los esportinguistas Piden penalti De Milla A Lediakov Metidos en polémicas El partido se equilibra Aunque Salinas Tiene aquí esta oportunidad El esporting Tiene una salida Fulgurante En la segunda parte Y Lediakov Acumula Dos oportunidades Seguidas de gol En la primera Despeja Buyo Y en la siguiente Lanza fuera Pero el Madrid se recupera Es más agresivo Y luchador Que otras veces Zamorano Al poste A estas alturas El partido se desmelena Dispara Hugo Pérez Y a continuación Se pide penalti En plena vorágine Ataca el esporting Al corte Desvía al poste El centro de Lediakov Después Saca la falta Hugo Pérez Y el rechace Llega a Pablo Es la última jugada De un partido De ritmo trepidante Y batalla intensa El Madrid mejora Mientras el esporting Pierde el primer punto En el Molinón Un 0-0 Que no corresponde A lo que ustedes Desde luego han visto Porque salvo goles Ha habido de todo Hoy ha marcado Dos tantos Y se ha erigido Una vez más En el motor De su equipo Miljatovic El jugador del Valencia Es para nosotros Hoy la figura De la jornada Y varios candidatos Para el mejor tanto Nos quedamos Con la belleza Distancia Precisión Del gol De Julen Guerrero Julen Guerrero Ha conseguido Esta tarde Un espléndido Tanto en Salamanca Tras un disparo Durísimo Al que no pudo Responder Aizpurua Este ha sido El sexto tanto De Julen Esta temporada Los tres últimos Conseguidos Fuera de San Mamés En Valencia Santiago Y Salamanca Guerrero sigue siendo El pulmón Del Atlético Dicen en Valencia Que cuando Miatovic funciona El Valencia Borda el fútbol Hoy en Albacete Miatovic ha vuelto A desequilibrar La balanza Marcando las diferencias Por tercera vez En esta temporada Ha conseguido Dos tantos En un mismo encuentro Sumando ya Nueve golas Las diferencias Dicen en Valencia